Las integrantes de la Asociación Manos Unidas de Tarapoto entregó ayuda a Isaías García Bardra, de 68 años de edad, agricultor, quien padece de un gigantesco tumor en los testículos que fue diagnosticado como cáncer de último grado. Asimismo, apareció una hernia a la altura de la vejiga. Ambas enfermedades le complicaron su salud. Actualmente, el paciente se encuentra en el centro poblado Las Palmas, en la jurisdicción del Distrito de la Banda de Chilcayo. Marni Torres Flores, familiar del paciente, contó que la hernia tiene más de 10 años y hasta ahora no puede ser operado por falta de dinero. Su única familia agradeció a las integrantes de Manos Unidas por el apoyo brindado, esperando que reciba más apoyo porque necesita para su tratamiento y operación. Nosotros somos la única familia de él, más su tía que no está constante. Entonces yo le he dicho, ven Isaías está aquí en la casa, aunque estamos humildes, pero hay una camisa. Aquí estaba el pobre Ingrito, iba mi hija ya, se revolcaba. En tanto, yo le dije, ¿qué pues tienes? ¿Por qué es esa bola? No nos quería saber. Yo le dije, a ver, vamos mirando. Mi hija, como está también estudiando enfermera, y saco, bájate tu pantalón, vamos mirando. Vamos a la posta, a la posta, la llevaron a la otra mi hijita, la gorda, tengo tijos que venden allí en la cartera. Yo a ella la llevado, en todo yo la lluvia la llevado. Ya, la enfermera, la fanita, le ha dicho chumbe, lo que responde, puede salir. Ya sacate y saca el pantalón. Aquí te van a ver, en el hospital, el doctor, sácala a ver, la he hecho, ve acá. Uy, estaba una, no se dice que no, así como, ah, en peor era así, los testículos, por reventar. Él estaba en gritos, bien poche, ah, no. Entonces, de ahí le mostré a la señorita Fanny, es una buena persona, no le ha puesto, su inyección, él lava medicina, así calmante, calmante ya, o que él venía acá a dormir. Otra vez le llevaba, así era. Ya tenía un control. Yo le agradezco a la señorita Fanny, porque es una buena persona, nos apoyan todos, aunque yo le estaba, por estar prestando misericordia a mi hijita, le digo, Fanny, si está malo, ya me voy señora, te mando, me mando a poner su ampolla. Bien buena la chica. ¿Qué opinas sobre la ayuda de Manos Unidos? Ah, este, le apoyo acá a la señora, miren a todos sus grupos de Manos Unidos, yo como familia me siento bien agradecida de parte de ellas. Voy a rogar a Dios que sigan prestando más vida a Dios para que ellos apoyen a toda la familia, a todas las personas que necesitan apoyo de eso. Yo les veo a ellos, mejor dicho, la sinceridad que ellos tienen, apoyo con Manos Unidos. Son unas buenas personas. En las noticias les veo, cada día les veo a las señoras. Yo agradezco, le digo a mi esposo. Hubieron varias señoras, como la señora Miriam, que apoyan a los encuentros. Ella salva su vida a otras personas que están mal. ¿A qué derecho pueden traer apoyo? Acá no más joven, acá es el Giron Tarapoto, porque él vive aquí, yo le doy una comida, Giron Tarapoto, la primera cuadra del Centro de las Palmas. Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidos, indicó que el poblador recibió medicinas, ropas, pañales y dinero en efectivo. Agradeció a las personas que colaboraron para apoyar el caso del agricultor. Refirió que esperaba que más personas se sumen. Hemos venido a la casa de ese yendo, casa de su familiar y de verdad, bastante consternadas viendo esta situación difícil de salud. Se trata de una hernia muy pronunciada, un glical, pero también hay un cáncer al testículo que se ha declarado. Y entonces estamos trayéndole pañales, estamos trayendo medicinas, estamos trayendo electrolar para que se pueda alimentar, nutrir también con algunos nutrientes que hemos traído, y para que se pueda desinfectar la herida. Hemos traído antibióticos, estamos trayendo un dinero de 200 soles que le estamos haciendo entrega al señor, porque él es una persona vulnerable y felizmente está acogida en una familia donde lo quieren bastante y están preocupados por su salud. Y cuando uno está preocupado, busca la ayuda. Así nos ubicaron. Y bueno, ¿no? Que hacemos este trabajo y nosotros como socios que estamos siempre embuidas de ese amor al prójimo, es que hacemos este trabajo y hoy sábado hemos venido a verlo y a decirle que no está solo, que siempre habrá un pueblo que se ponga de pie para poder ayudar a los que necesitan, ¿no? Hoy aquí y mañana ya no se sabe sinceramente, pero el señor nos envía estos casitos para que él también vea nuestra fortaleza, ¿no? Y bueno, nos complace ver pues que él tiene una familia que lo acoge, que lo ampara y que así debemos ser, ¿no? En familias, ¿no? Que debemos unirnos y reunirnos para que se pueda mejor ya darle a él una calidad de vida, ¿no? Es lo que dicen los médicos y sobre eso nosotros tenemos que saber tolerar, ser pacientes y esperar, ¿no? Y agradecemos a quienes colaboran con nosotros, nos donan esas medicinas, nos donan esos pañales y sabemos que esto sirve, en estos casos, de mucho. Cualquier apoyo puede hacer llegar al Girón Tarapoto, cuadra 1, en el Centro Poblado Las Palmas o llamar al 916-22-7689.